No hacen nada, no me cumplen, tengo violencia de género, tengo gente encima con presión, Marta no trabaja, Marta se desapareció, Marta no estudia, ¿dónde está Marta? ¿Qué está haciendo Marta? ¿Se casó con vaquero? ¿Para qué se casó con vaquero? Marta está embarazada, Marta no está embarazada, Marta usa drogas, Marta es alcohólica. O sea, llegó un momento en el que ya yo no sabía quién yo era, yo no sabía quién yo era. Y pa' colmo allá fueron dos funcionarios que se querían acotar conmigo, dos, juntos, los dos. Ellos querían un trío. Querían un trío fabuloso. Esta foto me encanta. Cierro aquí con eso. ¿Qué ves? ¿Ves esa sonrisa, verdad? ¿Cuántos salgamos en una noche? Yo no cuento esa vaina. Y yo me voy a poner que déjame ver cuánta la gente me saque de tigre. No. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube. Yo me siento hoy con un honor grandísimo porque nos acompaña una invitada extremadamente talentosa. Cuando yo digo talentosa, no, no, me quedo corta. Marta, extremadamente talentosa, bella, carismática, simpática, buena amiga, trabajadora, disciplinada y con una historia que muchos quieren oír. Felicidades, mi amor, tan linda. Gracias por ese intro tan bello. Y que está más perra que nunca la mardita. No puede perderlo. Marta, bendiciones, mi amor. Bienvenido a un sin tabú. Marta Heredia. ¿Este es tu nombre real entero? Marta Roseli Heredia Riva. Cuidado si me hacen brujería. Marta Heredia Riva. Cuidado. ¿Cuántos años tienes? 30 años. Es jovencita. Ok, hábleme un poquito primero de esa Marta de niña, de tus padres y de tu infancia. Porque tiene una carita que eres el demonio, pero en candela. Era fuerte. ¿De verdad? Sí, yo era bien fuerte. ¿Tremenda? Muy tremenda. Muy tremenda, muy tremenda. Pero yo creo que todo eso tiene su... Un tiempo. Tiene su razón de ser. Yo tuve una infancia bonita, pero difícil. Ok. Había precariedad, había separación. ¿De dónde eres? De Santiago. Ok, ciudad corazón. Santiago era. ¿Tus papás están vivos? Claro, gracias a Dios. ¿Juntos? No. Ok. Tienen 22 años separados. Ahí comienza la historia tuya. Sí. ¿Por qué la separación y por qué tu tremendura? ¿Rebeldía? Sí, mira. Realmente es difícil decirlo, pero mira. Mi papá. Nada, me cuesta. El más ruling, como yo le digo. El más ruling. El final. Yo lo amo. Es mi amigo, mi papá, pero él sabe que no ha sido fácil, tú sabes. Ok. Entonces, en ese tiempo... ¿Fácil mujeriego? Sí, total. Total. Ok. Eso es lo que más brinca, lo que más bebe, pero todo. Entonces, mi mamá, entonces, en cambio es una santa de su casa. Solamente se ha casado con él, tuvo solamente hijos con él y nunca más se casó, se quedó tranquila. Entonces... Sufrió mucho. Sí, en ese tiempo teníamos una estilista que nos arreglaba y papi se la llevó, morir. Y ahí comenzaron los problemas, la dimensión familiar. Ella iba a tu casa, la estilista. Nosotras íbamos al centro de belleza donde ella arreglaba, que era de una familia de nosotros. Ok. Y por ahí se fue la historia. Por ahí María se va. ¿Tu mami trabaja actualmente? No, no, no. ¿Ya es codependiente de ti? Sí, no, su mami ya tiene ya 63, 64 años. Ok. ¿Hermanos? Sí, claro. ¿Cuántos? Y bueno, tengo dos más de padre y madre y tres más por parte del padre. ¿Seis en total contigo? Sí, conmigo. ¿Son ruling? Un poco. Mi hermano mayor y yo somos los más rulantes. Los demás son más tranquilitos. Sí, sí, sí. ¿Te la llevas bien con todos? Con todos. ¿Colegio hiciste? Sí, sí, con todo y... ¿Y problemas? Las dificultades y los problemas, sí. Siempre estuve en colegio privado. Ah, mira qué chévere. Mi papá podría ser el marro life, pero con responsabilidad con sus hijos nunca se perdió. ¿Bachillerato? Bachillerato y casi licenciada también. Ok. ¿Qué ibas a terminar o qué te falta por terminar? No, me faltan tres materias en la universidad. Pero no me he quitado, yo sigo. Yo empecé a estudiar en la cárcel. Ok. ¿Qué empezaste a estudiar? Yo empecé a estudiar en negocios en tres idiomas y una mención en turismo. ¿Y por qué no la terminas? Pero yo estoy, yo nunca me he quitado. Ok, que es difícil. Vengo del proceso de adentro estudiando y ahora ya estoy terminando. Antes de ese tema, háblame un poquito de la música, porque me imagino que con tu voz, que si yo tuviera esa voz, mi amor, yo no la hablaré a nadie. Dios sabe por qué no me dio esa voz y ojos azules. Dios mío. Britney fuera una chambra. Ay, ay, ay. Yo dije que no, habla con la mano. Ya. Estoy preocupada. Chiquita, se escuchaba esa vocecita cantando y hablando, sí. Y sí, muy chiquita, de dos años ya yo cantaba canciones completas. ¿Comienza tu carrera como artista con Latin American Idol o antes había algo? No, para nada. Ok, antes tenías tu carrera. Empecé a los 12 años con mi hermano. Ok. Éramos un dúo, cantábamos música urbana. Fue lo primero que canté. ¿Cómo se llamaba el dúo? Se llamaba Una Vía. Qué chulo. Mayoría del tiempo hacíamos trabajo en Estados Unidos. Ok. Tengo derecho a no haberlo escuchado, porque no estaba aquí en esa época. No, 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 no. Así hace, fue 2004. Estabas casi yo llegando aquí. Ok. Sí, sí, todavía no te había conocido. Muchos años atrás y éramos un dúo. ¿Qué pasó con ese dúo? Estábamos bastante adelantados al tiempo. Hacíamos música con demasiada calidad, que es un problema que siempre ha existido aquí. Entonces, dentro del dúo, los dos decidimos hacer proyectos individuales. Ok. Sin quitarnos del dúo. Él hacía sus temas solo y yo también. Entonces, ahí Lenny Santos, uno de los productores principales de aventura y guitarrista, me hizo una producción urbana a mí sola. Y cuando ya íbamos de shopping para la diquera, yo estoy aquí, mami me obliga a irme para el concurso. Y ya, la historia ahí está. ¿Concursos a qué edad? A los 18 años. Ok. ¿Conociste a Nati Natasha, que es de Santiago? Claro, era mi vecina. ¿Tú eres la vecina de Edwin? Yo era casi mejor de San Luis. Allá también. ¿Eres de Santiago? Sí. ¿De La Sursa? Ah, bueno, sí. ¿También eres de ahí? No. ¿Va por ahí? No, no, no. No. La Sursa es de los popis. ¿Qué? Yo siempre he dicho que él es como guau, 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 no me los popis. No, no los popadas. Ah, ya. Claro. Ok, ¿con Nati haces algo? Con Nati fuimos muy buenas amigas por muchos años. Ya después que ella se fue y que yo pasé todo mi proceso, ya no hemos vuelto a tener. Se separaron. Sí, esa es la misma relación. Ok, entras a Latin American Idol, ganas. ¿Cómo fue esa experiencia? Hay cosas que la gente no sabe. Bueno, y es que yo entré a Latin American Idol porque ellos llamaron para que yo fuera, porque a mí me sacaron aquí del concurso. A mí me sacaron porque no era de la élite, ni era de las personas que tienen sus relaciones, su familia. Ok. ¿Tú entiendes lo que te quieres decir? Te sacan del concurso. Me sacaron, sí, me descalificaron del concurso. ¿Cuándo ellos te llaman? Yo, mira, mi familia me vio y yo les decía, yo voy a ganar. Y ellos me decían, Rosely, pero tú no te estás dando cuenta que a ti te sacaron. Y yo les decía, sí, pero yo voy a ganar. Y todo el mundo se reía de mí. Ya yo estaba sin dinero, sin nada. O sea, yo todo lo que pude lo puse ahí y me sacaron para afuera. ¿Te hicieron promesas? Bueno, yo no sé qué pasaría ahí, Jessica. Porque es que eso es como raro. Eso es una locura. Cuando me mandan, cuando llaman, porque fue después de todo que yo me enteré de cómo fue, llaman aquí a producción y le dicen, yo quiero a la negrita que estaba ahí. Y ellos dijeron, ay, Dios mío, esa muchacha. Porque yo era Ruli. Era una muchacha, imagínate. Y llego a los últimos castings de aquí y voy al próximo casting en Costa Rica. Fueron varios. Allí, entonces, salgo electa como la única mujer en ese casting. En ese casting. Pero yo no me estoy dando cuenta que hay como una movida rara. Pero yo me quedo, tú sabes, 18 años. Si sea, tu momento. Yo estaba en otro mundo. O sea, y cuando me eligen en Costa Rica, una de las personas me invita a cenar. ¿De los empresarios de? Me invita a cenar. Yo nunca he hecho esa historia, pero vamos a hacerla. Me invita a cenar allá. Yo a Rulín al fin, ya yo le voy a tirar el ojo a otro. Que no estaba, que no estaba. Que no estaba. De los empresarios. De mi gente. De la calle. Y pues ese señor tenía ya mucha edad y yo era una niña. Y yo dije, es que hay algo raro. Y le dije, no, no puedo. No voy a ir. Ya me habían elegido. Quizás pensaron que porque me habían elegido, que yo no iba a acceder. No, yo no iba a ir para allá. Me fui para mi hotel. Me reuní con las personas que querían reunirme. Me tomé mis tragos. Fui feliz. Vienes para acá. Cuando me llega la hora de irme a Argentina. Entonces, allá comienzan los otros castings. Fueron muchos, bastantes. Yo tuve que enfrentarme con más de medio millón de personas. No es ni siquiera lo que uno ve. No. Yo tuve que enfrentarme con... O sea, en cada país había un casting diferente. Después teníamos que ir a otro país hasta llegar a Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Muchacha. En Argentina yo llego y pongo a todo el mundo rullar. Mi amor. Ay, qué desatrizante. Tú tenías el carácter muy fuerte ahí. Yo me acuerdo. ¿Quién dijo? Sí, 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 sí. No. Tú eras feliona. Me acuerdo. Mira que también... Pero te lo habían dicho. Mi amor, yo me provocaba cuando... En uno de los ensayos yo encontré los papelitos con los guiones. Había un bullying. Había un bullying. Y unos guiones para sacarme de mi casilla. Hecho por el jurado. Hecho por el jurado. Y cuando yo encontré esto, digo yo, oh, velo aquí. Es como jugando con mi mente que está. Entonces, la gente... Te voy a aclarar algo. Y es bueno porque inclusive yo tenía esa percepción. Como yo sé que tú eres... De que yo era el canera. Y eso nunca lo he sido. Lo que ustedes le han dicho. Yo sé que no, pero hablo de esa vaina. Es que me tenían... Y cualquiera tiene que reaccionar. O sea, me tenían esos sobros en la casa. Me tenían esos sobros en los estudios. Las canciones que yo escogía nunca eran las que yo podía escoger. Me tenían esos. Y era la rebelde. Y pa' colmo, allá fueron dos funcionarios que se querían acotar conmigo. Dos. Juntos. Los dos. Ellos querían un trío. Querían un trío. Fabuloso. Y yo le dije, mire, usted sabe lo que usted va a hacer. Usted me va a mandar para Santo Domingo ahora. Porque cuando tú señalas a una persona y la tacha es de rebelde, yo creo que usted tiene que ir al fondo de por qué esa persona está reaccionando. De por qué una acción trae una reacción. Y la presión, como una niña de 18 años que yo tenía ahí adentro, de toda esta gente rara, toda esta presión, toda esta vaina. Un país esperando por mí, de que yo gane el concurso. La presión. La presión que yo tenía ahí. Y cuando me saltan con eso allá. Yo le dije, mándeme para Santo Domingo ahora. ¿Los funcionarios eran de acá? No, no, no. De allá. De allá, ok. No había en Dominicano. Nunca ha llegado un Dominicano latinoamericano. Ok. Nunca había llegado, ni siquiera allá. ¿Qué pasa cuando ya se acaba eso y él dijo que ibas a hacer todo? Nada, mira, cuando yo vengo a la República Dominicana, que me reciben con tanto hombro, tanta cosa. Hago mis conciertos, hago todo. Fueron conciertos totalmente gratis para las personas. Me recuerdo. Una locura, una euforia, una cosa. Pero yo lo que estaba era una niñita. Y ya yo estaba robada. Ya yo estaba que hacía lo que me dijeran. ¿Te juzgaron por eso? Sí. Cuando llegas a República Dominicana, pasa una eventualidad tuya. Ahí es donde vamos a entrar en esto mismo que siga secuencia de lo que pasó después de Latin American Idol. Yo te voy a enseñar varias fotos. Vale. Y tú me vas a decir con tu corazón lo que tú sientes cuando ves una foto. Te lo voy a dejar a ti. ¿Te parece? Claro. Ok. Yo toda la vida desde que llegué a este país, te conozco también a través de Ivana Gabrilovich. Sí, claro. He admirado tu trabajo. Claro. Y yo siempre vi esta joven y dije el final del final del final del final. ¿Qué tú sientes cuando ves esto? Yo me siento bien porque no solamente lo malo, uno tiene que sacarlo. Si no fuera por eso, yo no fuera a Marte el día de hoy y nadie me conocía. Me siento bien. Ese día sí yo estaba bien. Baby, tú eras terrible. Ay, ay, ay. La baby era terrible. Era terrible, en verdad, en verdad. Ok. ¿Te acuerdas de esto? Claro, no. ¿Cómo no me voy a acordar? Cuéntame. Bueno. Ese ha sido, si no la peor etapa de mi vida, una de las más difíciles. En este momento, estás en problemas porque está una agresión de tu expareja hacia ti. Viene el juicio. ¿Tratas de retirar la denuncia? ¿No te la dejan quitar? No. Cuéntame exactamente qué pasó. La denuncia yo la traté de retirar cuando yo caí presa. Ok, no antes. No, no, cuando yo caí presa y entré a prisión y vi lo que era la vida en prisión y sentí lo que era la prisión y yo sabía que por lo que yo estaba, yo no iba a durar dos días. Yo lo quería, lo amaba y yo dije, no nos vamos a quedar los dos presos. Él tiene hijos que mantener, tiene familia. Y yo voy a pedir que le retiren la denuncia. ¿Cómo conoces a Vaquerón? ¿Y en qué momento estás con él? O sea, ¿cómo él llega a tu vida? Me voy a darte un trago. Salud, vete. Ven, mi hija. Todo esto que pasa, mi reina, es parte de lo que te hace hoy en día la gran mujer que eres. Las situaciones que todos los seres humanos pasamos siempre es para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Todo depende del aprendizaje que uno le dé a la situación y nadie en el mundo puede señalar a otra persona porque siempre que tú señalas a una persona con un dedo y tres para atrás, por eso no se puede juzgar. Ahora, cuando yo te digo tu expareja, ¿cómo lo conoces y cómo fue la relación? Sabemos que fue una relación un poquito difícil. Oye, ¿de qué poquito? Concha, te la puse bonita, pero quiero que nos lo cuentes tú, de tu versión. Ay, 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 mira. Bueno, yo era menor de edad. Ay, Jessica, yo te puedo decir algo, mira. Yo te digo ahorita. Dale. ¿Eras menor de edad? Yo era menor de edad y él era un hombre hecho y derecho con cinco hijos. ¿Cuánto años tiene Maquero? Tiene que tener como 38 años, por ahí. Ok. 38, 39, 38, por ahí. Yo andaba con unos pantaloncitos cortos. Uno en medio, uno tenis, un polochet, porque yo jugaba gol y gol y andaba caminando en mi barrio. Pero cuando él vio ese culón. No, él no lo había visto. Mira, y voy donde una amiga mía que vive al lado de Barbie y ella era bailarina, entonces ellos parece que chateaban por el mes. ¿Ella y él? Ella y él, pero eran amigos, amigos, amigos. Y ella me dijo, ven que te quiero presentar a un amigo mío, ven, ven, ven. Y me ponen la cámara. Y yo me pongo, hola, ¿cómo tú estás? Y él se quedó así. Yo le dije, hola, ¿cómo tú estás? Y él se quedó así. ¿Cómo tú te llamas? Y yo le dije, yo me llamo Shelly, porque así es que me llama mi familia, mi gente, y era mi nombre artístico, todo. Yo me llamo Shelly, y tú, me dijo, yo me llamo Vaquero, y era un placer. Ok. Y la amiga me la dijo, ella canta lindísimo. Tú tienes que oírla. Me dijo, ¿verdad? Cántame un ching. Y le canté un ching. Hizo así. Me dijo, ¿y tú puedes grabar? Yo le dije, sí. ¿Qué? Y entonces me manda Quiero. Él estaba en Barcelona. Me manda el tema Quiero. Tú eres mía, como lo conocen. Y me lo mandó. Me acuerdo yo que arranqué para el estudio, escribí mi parte, lo grabé y se lo mandé. Y cuando él lo escuchó, me dijo, yo voy para República Dominicana y quiero conocerte. Y yo dije, pues está bien, pero a mí no me gusta ser hombre. Yo soy una chamaquita. Tú estaba, eras chula. Yo, yo no estaba en gente, o sea, yo, dime, yo era una niña, yo estaba, yo tenía amores, creo yo. Y, sí, y fue ahí el monumento ese día. Yo era menor todavía, menor de edad, tenía como 16, 17 años, por ahí. Me pongo un pantalón corto, una blusita manga larga, me acuerdo yo, y unos zapatos altos. Y en esos días me corté el pelo, así está. ¿Te recuerdas? Bonita el bob, ajá. Y frero en el monumento. Cuando yo voy a saludarlo, se quedó así, otra vez, en persona. Y me dijo, no. Y yo dije, ¿qué? Tú vas a ser mi esposa. Y yo le dije, mira, nos vemos ahorita. Y arranqué, arranqué por ahí. Y me paré en un bar que se llama, en un liquor store que se llama Trapiche, que queda en la avenida de las Carreras, un saludo a mi amigo Cheo. Y me paro ahí con una amiga mía, le dije, loca, ese tipo está loco. Mira, ese tipo me da miedo, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, porque fue como un psycho. Sí, fue un psycho. Ese tipo me da miedo, vámonos, vámonos. Y cuando yo creo que estoy comprando algo y me volteo, aportaba ahí. ¿Te cayó atrás? Él me cayó atrás y me besó. Y yo le hice así para atrás y me fui, vámonos, por favor, este party, vámonos. Y nos fuimos. Sí, fue una loquera, una loquera total. Y ya, mija, ya. Y de ahí para adelante lo que viene. Lo que viene es que no me dejó ni un pie ni pisata. Le dije, está bien. Somos novios. Está bien. Vamos a hacer algo, baby. Ok, voy a alar tiempo en mi cabeza. Esta jovencita, te metes en amores con él antes de América. Antes de Latinoamérica, claro. Ok, pasa lo de Latinoamérica en Idol, vienes a República Dominicana. Sí, pero allá yo me he conseguido un novio. ¿Le montaste el cuerno vaquero? Él tenía una novia también. ¿Qué? Una italiana, su sobrita, que sale a las redes cada rato, haciéndole show. Él tenía una novia que la novia le dijo alante de mí, le dijo, yo no te quiero, yo la quiero a ella. Y ella no entendía, él sale el soldeo y va a hacer un show. Pero fue así. Entonces cuando yo me voy me entero que el tipo vuelve a poner la italiana. Y yo, ya pues tú volviste a poner la italiana, tranquilo. Que yo voy a hacer mi diligencia. Y sí, me empaté con un colombiano bellísimo. Me dice, miles. Aprendí una frase ayer, la leche que no corta, que no se corta. Sí, eso sí no se cortaba, more. Ya tú sabes, tuvimos Amor al Público, eso salió en todos los periódicos, en todos los lados, eso fue la muerte. Ok, ¿regresas con vaquero? Yo vengo y traigo a mi colombiano para acá, para República Dominicana. Sí. ¿Por qué terminas con el colombiano? El vaquero. Ay, no, yo no aguantaba más el show, ¿ya? Sí. Ya yo no aguantaba más. Ok, ¿regresas con él? Vuelvo con él. El día que yo vengo a cantar en el estadio, me dice mi manager, tú tienes un tema con vaquero que está sonando mucho. ¿Por qué no lo invitamos? Yo le dije, ay, mi madre. Te fastidio, yo con este tipo que no. Qué vaina. Yo le dije, está bien, llámalo. Lo llamó. Ay, mi hija. ¿Ya? Y ahí sigue la historia. Ok. Pásalo de eso, regresas con vaquero. ¿Cómo fue lo del aeropuerto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué pasa con él? O sea, ¿cómo tú caes en eso de lo que pasó? ¿Qué pasa con vaquero? ¿Cuánto tiempo haces? Dame tú esa historia. Nosotros nos casamos. Para yo hilarle mi cabeza. Nosotros nos casamos. ¿Te casas con vaquero? Sí. Ok. Éramos casados. Ok. Nosotros nos casamos. Me acuerdo que con Dios de todo el mundo, en jean, en tenis, en chaqueta de cuero. ¿Por qué vino a casarse? ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo... Sí, el amor. Yo tenía 19 años cuando me casé con él. Ok. Y sí, nos casamos. Y pasaron muchas cosas malas, pero yo lo amaba. Y yo sé que él a mí también. Pasaron muchas cosas malas, pasó de todo, pero al final... Esas cosas malas, violencia. Sí. Había violencia, celos, impulsivos. Yo también era bien celosa. Era una relación totalmente tóxica. Tóxica... Tóxica... Nivel Dios. No, Dios no en nada. Tóxica a nivel universo. No, el universo. Dios, estratófera. El cielo de la atmósfera. Y nada, con el tiempo, vienen los problemas en la casa. Caes en olla. Estabas en olla. ¿Sin dinero? Sí. ¿Cuando estaba con él? Sí, al final. Yo dejé de trabajar porque él no quería que yo trabajara ni nada. O sea, nada. ¿Y por qué pasa la vaina del lío de la...? El lío que yo tuve. Sí. El lío que yo tuve pasa por mis malas juntas. El lío que yo tuve pasa por mi inmadurez y por la depresión de violencia de género que yo estaba pasando en ese momento. Con él. Sí, yo lo tenía preso en contra de mi voluntad, Jessica, porque ya yo no encontraba qué hacer. Ya. ¿Sabes? Y todo eso me desvió. Aparte de todas las promesas que se me hicieron cuando gano un concurso muy joven, me quedan mal, no hacen nada, no me cumplen, tengo violencia de género, tengo gente encima con presión, Marta no trabaja, Marta se desapareció, Marta no estudia. ¿Dónde está Marta? ¿Qué está haciendo Marta? ¿Se casó con vaquero? ¿Para qué se casó con vaquero? Marta está embarazada. Marta no está embarazada. Marta usa drogas. Marta es alcohólica. O sea, llegó un momento en el que ya yo no sabía quién yo era. ¿No aguantaste? Yo no aguanté. ¿No aguantaste? No aguanté. Ok. Esta imagen, para pasar a otro tema, y antes de eso mandes un mensaje a la sociedad, dio mucho de qué hablar, porque la gente te señaló por la sonrisa que tenías en ese momento. ¿Cuándo cae presa? ¿Cuándo cae presa? ¿Cuándo cae presa? ¿Cuándo cae presa? Esta, ok, se metió mi familia, hermosa, mi mamá. Dios bendiga. Es esta. Mira la sonrisa. Sí, claro que sí. No es un secreto para nadie que a mí me drogaron. ¿Qué persona en sus cinco sentidos se va a estar riendo en una situación así? Ya no importa que yo lo diga, que me desmientan, que lo acepten, que no lo acepten. Ya yo hice mi tiempo en la cárcel. Y cualquier cosa que yo tenía que haber pagado, la pagué. Pero siendo sinceros, ningún ser humano, en sus cinco sentidos, se va a reír de arruinar su vida. Quizás el plan de Dios no era que mi vida completa se arruinara, sino transformarme en la mujer que yo soy hoy. Pero en ese momento yo me estaba arruinando la vida. Y no por voluntad propia. Y es todo lo que tengo que decirles. ¿Cuántos años haces? Van a ser ocho años ya. ¿Y adentro hiciste? Cinco años. Ok. Adentro entonces, ¿te pones a estudiar? Me pongo a estudiar, me pongo a dar clases también. Y a ser un mundo donde no hay. A no perder el tiempo a componer, a perfeccionar mi voz, técnicas vocales. A estudiar, a terminar bachillerato. A terminar gran parte de la universidad. A alfabetizar mujeres. Porque inmediatamente ingresé al centro. Me di cuenta que el 80% de las mujeres privadas de libertad no saben leer ni escribir. Y que la mayoría están presas porque son ignorantes. No es un mal decir. Hay muchas mujeres que están presas y no saben por qué están presas. Porque no tienen 100 pesos para comprar un sobre de leche para los niños chiquitos. Y el marido tiene droga abajo de la cama y ella no lo sabe. Hay mujeres que están ahí porque se armó un tiroteo en su barrio y ellas estaban ahí y se la llevaron enredada. Porque no se hizo una investigación completa de un caso y ella era la más fácil de meterla ahí. Hay mujeres que están ahí sin tener que estar ahí. Pero como yo digo, todo tiene un propósito. Si tú lo quieres, si tú deseas cumplirlo y ser diferente, sacarle provecho. Tienes dos opciones. O te jodes o te haces mejor persona. Y te ganas el respeto de los demás. Si tú tuvieras a tu familia enfrente de ti y aprovechar esta plataforma con el país, ¿qué tú le dirías de corazón? ¿Qué te sale a tu familia con todas estas circunstancias que tú pasaste que pudieras mandarle un mensaje de lo más lindo de Marta al mundo? A mi familia. Que no hace mucho tiempo que yo comprendí el sufrimiento que pasan las familias con personas en prisión. Cuando tú has criado bien a tus hijos, cuando has dado lo mejor de ti y se te desvían. Pero lo que yo sí puedo decirles es que el apoyo incondicional que ustedes me dieron cuando yo estaba ahí adentro. Que no me dejaron sola ni un día. Que mi papá se paraba afuera de la prisión para que yo no viera de la ventana. Me hicieron una mujer nueva. Sin nada de mi corazón que no sea deseo de echar para adelante. Sin tener que demostrar cosas que yo no soy. Sin tener que decir mentiras para que me escuchen o me pongan atención. Sino siendo yo la mujer que se levantó. Gracias al apoyo de ustedes. Sin ustedes yo, yo creo que me hubiera muerto ahí adentro. ¿Te arrepientes? Mil veces. Me arrepiento. Me arrepiento del daño que le causé a mi familia. A mí misma. Y a un país que me veía como su bebé. Pero también yo quiero decirles algo. Cuando usted tiene hijos y sus hijos cometen errores. Usted recibe a su hijo para atrás con los brazos abiertos. Si en realidad está arrepentido. Porque se trata del amor. Y no podemos vivir la vida entera señalando. Si ustedes dan una oportunidad y en realidad miran lo que hay. Se dan cuenta que hay un cambio. Y yo creo que eres una Marta tan renovada. Y hay algo que nadie entiende. El por qué le pasan cosas a otras personas. Como lo dices tú. Y tienes una misión en la vida. A lo mejor esto ha sido parte para que descubras la tuya. Y sí. Pues la gente no sabe. Porque yo no subo todo lo que hago. Pero yo imparto charlas. Y trabajo con aspirantes a jueces y a fiscales. En diferentes universidades. Explicándoles que hay personas que pasan por momentos difíciles. Y que no todo el que está ahí adentro. Merece que lo hundan así por tanto tiempo. Siendo personas que pueden ser productivas. Así que quizás hicieron un error. ¿Sabes? ¿Has vuelto a la cárcel? Claro. ¿A qué? A llevarle comida. A llevarle a la tita. A abrazarla. ¿Tienes amigas todavía ahí? Sí. Ando con una de ahí abajo. La saqué. Una canchanchan. Y después yo hice un esfuerzo por sacarla de ella adentro. ¿Por qué estaba presa? Estaba presa por homicidio. La iban a violar y ella mató a la persona que la iba a violar. ¿Y cómo logras ayudarla a salir? Le busqué abogado, le busqué garante, le pagué abogado. Iba allá. Ella era una persona con un carácter totalmente, no, una locura. Incontrolable. Pero yo creo que Dios me dio la virtud de tranquilizarme. Porque ahí adentro, cada vez que se le roba un pleito, busquen a Marta. Cualquier gente que te... Busquen a Marta. Y sí, la mujer cambió y le bajó. ¿Trataron de abusar de ti en algún momento estando tú ahí? Sí, me dieron. Me dieron mi golpe, claro. ¿Por qué? Me dieron... Porque un día yo estaba muy, muy desmejorada. Caí en una depresión muy mala. Y me iban a sacar a la clínica. Y cada vez que yo sacaba un pie de ahí, había 70.000 cámaras afuera. Entonces yo quería ponerme unos lentos oscuros para cuidarme. ¿La imagen? Fea. Y no, o sea, eso no quisieron. Y yo me puse... ¿Ruda? Sí, me... Porque me tenían en aislamiento cinco meses, sin ver gente ni nada, sola. Yo comía sola, yo no veía gente. Yo estaba llena y lo que hice fue que rompí los lentos y los tiré encima del escritorio. De la autoridad. Y me agarraron entre siete. Me hicieron una llave que nada más ellas sabrán. Porque me hicieron. ¿Entre siete mujeres? Entre siete mujeres. Pero como los planes de Dios son tan fuertes, esa mujer me tenía un odio tan grande. Pero cuando yo iba allá, tenía que llevar a su hijo chiquito. Y el hijo chiquito, desde que me veía, se me iba arriba. Y tuvo que chuparse todo el tiempo con el muchachito, yo enganchado con el muchachito. Y ya al final ella me dijo, Marta, yo le doy su respeto a usted. Que tú eres fuerte porque mira... Y yo le compraba su papita, su cosita, su juguito y ahí estaba con el niño. Ay, Dios mío. Sin maldad. No, yo sé. Esta foto me encanta. Cierro aquí con eso. ¿Qué ves? ¿Ves esa sonrisa, verdad? ¿Qué te llega a la cabeza con esa imagen? Todo. Tú no te imaginas, muchacha, lo que uno espera ese día. Bueno, tú me hiciste un chiquito. Ya. Ya. Ok. Me llegó otra imagen. Voy a hacer un... Voy a saltar un charco para que se me ponga contenta. Ven, salud, mamacita. Venga. Quiero, la verdad, esta foto. Espera. Espero que bebas. Atención, manager, quiero que bebas. Mira esta foto. ¿Qué es? Hay algo aquí que yo no sepa. Bueno, pregúntale a ella. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. ¿Y por qué tú me traes eso para acá? Dime, ¿qué es esto? Eso no es nada de una foto con un chico. ¿Quién es ese? Un chico. ¿Y de dónde sale ese chico rubio o hermoso que mide como 6'2 y te ves bella al lado de él? De Chicolandia. ¿Ese es tu marido? Jessica, ¿qué es, mamita? Ma, dime. ¿Es un quién? Está heavy, ¿verdad? ¿Es de tu novio? Yo soy una mujer soltera y sin compromiso, Jessica. ¿Ese era el novio? ¡Coño! Dime, ¿qué es? Dime mi vida un poco. Yo tengo derecho. ¿Qué es eso? Está heavy, él. ¿Te lo presento? Yo no lo conozco, la gracia, ¿quién es ese? Él está heavy. ¿Pasó algo ahí? Y entonces ya se ven de horas en esta foto, ¿verdad? ¿Cómo fue? Que te ves de horas, así, bella, con ese cuerpazo. Toda natural. Toda natural, es cultural. Está heavy, es verdad, Jessica. Sí, pero estoy esperando respuesta. ¿Quién es ese? Yo soy un chico. Ok. ¿Significó algo? Un chico. Ok. ¿Qué pasó? Bella. Gracias. Esta nueva Marta, ¿qué pasa cuando tú la ves? Me voy de aquí de afuera. Dale. Sé tú. Yo no lo puedo ni creer. ¿Por qué? Porque he pasado tantas cosas que cualquiera queda loco y no acuerdo. Y creo que sí he logrado lo que yo he luchado tanto por eso. ¿Y ser subestimada? Mucho, me subestima mucho, desde todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ok. Solo para cerrar el capítulo del chico, ¿es un amigo con derecho? Un chico, de Chicolandia. Chicolandia. Ok. Viene esta nueva etapa de tu vida. Vaquero dijo en una entrevista que el primer acercamiento para hacer la canción que tiene lo hiciste tú. ¿Eso es verdad? No. No. ¿Qué? ¿Es mentira? Sí. ¿Y por qué dijo eso? Y qué sé yo. Fue su manager el que se comunicó conmigo, una muchacha. ¿Fue ella que te hizo el acercamiento a ti? Sí, hace mucho tiempo y yo le dije que no. Yo estaba negada. ¿Te vas a beber? Bebé, yo también voy a beber. Yo le dije que no. Y después que yo me dejé del manejo que yo tenía. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? No, ese no es. Ok. El otro tiene como 40 años. Ok. Y de 6, 4, más grande que él. Ok. Entonces sí, nos pusimos en contacto de nuevo y le dije, ok, ahora sí, vamos a grabar. Ya, trabajo. Vamos a grabar, vamos a trabajar. ¿Tu relación con la pareja actual de él? Bien, esa muchacha es una dama. ¿De cela? No. Digo que yo sepa. ¿No te dio cosita a verla? No. Ella es una dama, Jessica. No, ella es divina, pero yo soy tóxica. Si yo fuera tú, yo soy tóxica. Es que ya, ahí no hay nada, muchacha. Yo, en realidad, cuando yo termino una relación, yo no, no, nunca más. Ella es una dama. La conocí el día del video de la nota. Fue allá y las niñas de yodó. Chula. Estamos toditos montados, una guagua, hablando bien. ¿Hablas con vaquero? Claro. ¿Por WhatsApp? Sí, viene un tema también por ahí. Ok. Tienes un fetiche con los hombres mayores. ¿Y quién te dijo eso? Mi amor, hice mi tarea como debe de ser. ¿Qué te pasa? Está entera. Mira que descubrí una foto aquí y no me ha dicho todavía quién es ese, amigo. Con derecho de esa foto. Esos son chicos. Dime de los fetiches. ¿Por qué mayores? ¿Pero quién te dijo eso? Yo... Eh... Soy perra. Oye lo que te voy a decir, Yeye. ¿Qué? Dime, baby. Yo apuesto mi huevo con menores. Oye. Porque eso es lo que yo he hecho con el huevo. Pero... 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 Yo quiero una persona de edad. ¿Te gustan? Pero no digas que es muy viejo, 40 para atrás. Ok. Es más como que te sientas cuidada. No es tanto eso, porque las mujeres como yo sabemos cuidarnos solas. Es un hombre de verdad. Con quien yo pueda sentarme, entablar una conversación. Con quien, si yo no estoy de acuerdo con algo, o algo de mí, lo podamos solucionar hablando. Yo soy celosa. Bienvenida, Río. ¿Tú también? Sí. Ah, ok. Pero que la gente no me lo cree, pero sí soy tóxica. No, yo ya no soy tan tóxica, porque yo en verdad yo le di banda a eso. De vez en cuando se activa el botón de alerta. Es que uno se lleva de eso, no se vuelve rojo. Es verdad. Pero yo no sé. No me ha tocado todavía, en esta época de mi vida, tener ese hombre. Pero tengo como esa curiosidad, como esa fantasía. ¿Te gustaría de 45? No sé. Pero va por ahí. 40, 38, 39, 40. Ok. Tú sabes, los de 20 y pico son desliz. Ahí voy. ¡Mua! ¿Estás lista? Dale. Ok. ¿A qué edad fue tu primera vez y cómo fue? Ay, es que yo era malísima, Jessica. ¿11? ¿10? 13. A los 13. ¿Te acuerdas? Claro, sí, claro que me acuerdo. ¿Dónde fue? Cortando clases. ¿Te escapaste de clases? Sí, cortando clases con un compañero del colegio. Sí. Mayor que yo, claro. ¿Muy mayor que tú? Sí, yo era mayor de edad. Yo le dije que tenía 17. Y después quería morir. Y tú con 13. Y yo con 13. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que más le gusta que le haga un hombre a Marta Heredia? Te digo. Sí. De todo. Dime algo chulo. No, de todo. Te digo. Hay muchas mujeres que van con la masturbación. Yo no. ¿No te masturbas? No. Ay, tú. Muchísimo. Es que me gusta sentir el hombre. ¿Te gusta que te jalen el pelo? Sí, claro. Que me jalen el pelo. Que me den mi nalga. Fuu. Fuu. Heavy. ¿Posición favorita? Yo arriba. Tú eres dominante. Full. Sí, le doy su galleta. Pa. Para que repete. Ok. ¿Cómo le hablas a un hombre en la cama? Quiero que saques esa Marta Perronsky. Mira, yo no hablo mucho en la cama. ¿De verdad? No. Díjalo con esa voz. Yo le cantara al oído y lo pusiera loco. Yo lo pongo a hablar a ellos. ¿Qué te gusta que te digan a ti entonces? De todo. Dame un ejemplo. Todo lo sucio del mundo entero. Dame una. No puedo. Dime uno. Pero dímelo bajito. Pues prometo que nadie se va a enterar. Es que no. ¿Qué es la compota? ¿La compota? Sí. No, me hablo de eso. Sí. ¿Quién dijo eso? Ay, Dios. Explique. ¿Qué es eso? No, yo no sé. Sí, sí. Yo no sé. Sí. O voy a averiguar quién es el niño de la foto y busca el nombre. ¿Qué es la compota? La compota es. ¿Y quién te lo enseñó? Ay, Dios. ¿Y quién te lo enseñó? Ay, no. Yo no voy a decir nada de eso. Yo lo que sé es que con eso se hacen muchas cosas. ¿Te echan compota arriba? La he hecho yo. En la cosa así. En todo. ¿A mí me gusta con Nutella? Con todo lo que se pueda lamber. Con compota. Y la compota tiene un punto que no es tan dulce. Ajá. No te empalaga. Y tú puedes seguir. Pero bien. Ok. En esta etapa de tu vida, ahorita que ya pasaste todo eso, ¿has usado weed en la cama? ¿Algún aditivo? ¿Una pastilla azul? ¿Un humo? ¿Un suape? ¿Algo? Se ha pasado por todo. Ya, Jessica, la vida. Por todo, por todo. ¿Has probado percocé en un momento? No, no, no. Nada de eso. Ni levito. Aprendí, aprendí esas palabras con, tú sabes ahora, mi tapa nueva. Sí, sí. Y sé que hay un poco de cosas nuevas, de que una rosada, una no sé qué, una... Pastillas de éxtasis. Ajá. No, no, no. Nada de eso. No, no. Ok. Fantasías. Dime una. No sé, hermanita. Ay, sí, un negro afroamericano. Sí, pero de esos bonitos, así, light skin. Ojos claros, qué rico. Químico es medio oscuro ojo claro. Químico es... Tiene una canción con Químico. Pero Químico no es... No tiene los rasgos de un afroamericano. No. Él es como fino. Esa, mi fantasía. Un prieto, cocólo, ápero. Ok. Pregunta. En el tiempo que tú viste interna, nada más eran mujeres. Interna. Yo no tenía suero puesto, Jessica. Es que suena más lindo, mamá. Ok. Ay, Jesús. Ya, entiendo. Éramos mujeres todas, sí. Todas. Y me fajé con una jamaiquina porque me agarró una t... Lo único que yo buscó un problema fue por eso. ¿Una mujer demanda la atención a una mujer? No. Ok. ¿Intentaron esa propasarse de qué? Sí. No, no. Planché, como dice el sujeto. Ok. En un caso hipotético que no eres. Sí. Si fueras lesbiana. Caso hipotético. Sí, sí. Yo no tengo nada en contra. Yo tampoco. Pero la gente se va en una. Sin caso hipotético. Mira, un ejemplo. Yo le pregunté a Químico ayer que a quién él se diera. Si fuera hombre, ¿qué? Sí. Y él empezó a nombrarme un poco a ti. Y yo quedé de buena. Si tú... Cuidado. Eso está fuerte. Pero fue un caso hipotético. Si tú fueras lesbiana, ¿qué mujer del medio tú dirías? Diablo, ella una pamparita así. Cinta perra. Bonita. Que tú digas que te llame la atención por algo. ¿De aquí, de RD? Puede ser de... No, de cualquier lado. Pero si es de RD es más chulo. Es que no. Es que no. No hay. Es que no, no. Ok. ¿Tuviste sexo en la cárcel? ¿En la cárcel? No. ¿Por qué? ¿Y con quién iba a tener sexo? Pero se puede. Claro. Se puede tener conyugales y de todo. ¿Y esas visitas? Esas son las conyugales. Yo sé. Pero hay que estar casado. Pero no siempre. Porque aquí, yo entrevisté a una chica que me contó que ella le pagaba e iba a la cárcel por sexo. Y se llama... Pero eso se llama la cárcel pública. Yo fui al centro. Oh, ok. Aprendí una palabra. En goletao. Ah, en goletao. O sea, ya tú sabes, en la cárcel pública se hacen una casita de sábana y hacen un party ahí. Pero yo estaba en centro. Oh, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Ok. Eres de... Te ves picosa. Dure cinco años, ya tú sabes. ¿Y cómo tú no te masturbaste? Es que no me llama. Ya, lo que aburría. Ay, no. Pero si estoy con el hombre, sí. Para que me vea, todo eso. Pero después tiene que darme lo mío, porque así yo no me quedo. ¿Qué hizo oral para ti? Muy bien. ¿Te gusta? ¿Tú a él o a él a ti? Los dos. Ok. Beso negro. También. ¿Quién a quién? Los dos. Ok. ¿Y si él te dice, quiero que me metes un dedito? Se le damos con todo. Marta, es mucho. ¿Tienes un crush? ¿A que exista? Ay, Dios. ¿Que exista? Sí. ¿Quién? No puedo. No, sí, sí, sí. Sí. ¿Quién? Sí, yo tengo un crush, pero tú te vas a reír si yo te digo, porque no machea con nada de lo que yo tengo, de fantasía ni con nada. No, de que un negro así africano. No, es que yo no sé qué es lo que me llama de él. ¿Qué? No lo conozco tampoco. Dilo ahí. No. Diablo, yo no puedo morir con esto, mana. No, no. Yo no voy a morir con esto. Ah, pues te jodiste. Yo no voy a cortar esto, ni voy a morir con este secreto, mi amor. Yo no sé. ¿Tú quieres que yo me muera mañana? Ay, Dios. Es que yo no sé lo que es en realidad. Sígueme, crush. Actual, porque eso cambia. Ok, ay, tú eres malo. More, ellos tienen la oreja tumbada. Se lo pregunto. No importa, estás bien. ¿Qué? ¿Saldrías con DJ a Doni? Yo no sé. ¿Y se verían lindos juntos? Yo estoy mala, yo me lo estoy imaginando y todo. Sí, pero un crush no es para una familia, amor. Yo no sé que te vas a casar. Yo no sé que te vas a casar, pero ¿sabes qué? Que se verían lindos juntos. Mirá. Full. ¿Quién sabe? Ahora estoy yo mala, mi amor. Me encanta, qué bella. ¿Pero sabes qué? ¿Sí pega contigo? ¿Rosí? Sí pega contigo. No, no lo conozco. Yo lo presenté una vez, pero físicamente y la personalidad me encantaría. Y ojalá. ¿Es una persona feliz? Sí. Porque eso es lo que a mí. No, y tú sabes que sería chulo, aunque no se dé, o se dé tu crush, porque eso es una fantasía, atención aquí, eso es chercha, que trabajaran juntos. También. Porque tú eres muy sexy y harías un match nice. Yo soy sexy. Sí. Y ambos, ambos son humildes. Eso es lo más lindo de la vida. Sí. Por eso yo digo que la gente a veces está equivocada conmigo. ¿Hijos? ¿Nunca has estado embarazada? Yo perdí un embarazo. Ok. De vaquerón. Ok. ¿Lo perdiste natural? Natural. O sea, ¿un aborto espontáneo? Sí. ¿Quieres tener hijos? No sé. ¿No por ahora? No. ¿Cuándo llegue el momento? Hay mujeres, no todas las mujeres quieren tener hijos. No es que yo no quiera tener hijos, es que, ¿qué yo voy a hacer con un hijo ahora? ¿Qué? Porque si yo tengo un hijo, me va a cambiar la vida. Yo voy a hacer lo que sea para que mi hijo esté bien. Yo voy a dejar lo que sea para que mi hijo esté bien. Porque ya que yo estoy tomando mi responsabilidad, queda embarazada, ya es mi hijo. ¿Eso significa que vas a ser la mejor madre del mundo? Y sí, ojalá y lo llegue a hacer. Si llego a hacerlo, solamente quiero uno y ya. Ojalá te sacan tres. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! Te voy a mandar a dos. ¡Ay, yo feliz, mi amor! Y que si tienen esa voz como tú, no eso sí, no lo vas a ver más nunca en tu vida. Está bien. Pongo esos papeles al hombre mío. ¡Ah! Te escuché con D.S. Kof, que me encanta. Y eres el maldito final de la mamá, 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 de la mamá. Bueno, ¿te atreves a improvisarnos? Un freestyle rap, lo que te dé tu gana aquí, sin tabú, esto es tuyo. Y yo voy a beber y te voy a ver. Mete mano con lo que te salga. Estamos aquí. Que talento y demás. Dale, ya yo llevo un par de copas, tengo la cabeza loca, hasta bonito te veo, aunque tú eres feo, picheo y joseo, me trago y nos vemos. ¿Qué es lo que es? Ábreme la puerta que ya llegué, dame otro tequila para la C. Se me perdió la llave y no sé qué hacer. Seguiré de rumba del amanecer. Wow, mire el tipo, la Mercedes, ¿qué? Cambio de ruta, cero en conducta, me estoy portando mal, como a ti te gusta. Da la vuelta que te voy a esperar, ¿qué? Todavía no me voy a acotar, ¿no? Y uno más agresivo, ¿cómo qué? Como ya quiere que echarse tanto, tanto, no sé, ojalá yo me tire la mano y rapeara así dura. ¿Cómo qué? Agresiva, agresiva, no sé, métele, piquete. ¿Agresiva como tirando? Sí. Eso es lo que a ellos les gustan. Tira. ¿Y qué es lo que tú dices, pana? Tira. Dice. Recuerdo todas las veces que decías que eras pura y yo te preguntaba, mi hermana, ¿usted está segura? Jura que no hablan y la lengua se le sale de la boca. Sí, te divanda con loca, modofoca, te tengo aplaudiéndome como foca, desde el mueble de mi casa, viendo como te sofoca, brechándome en las redes con unos perfiles falsos. Tú quieres ser como yo, tú te descalces, yo te calzo. Y ahora ponme la voz hasta allá, porque tú tienes una voz que esa voz llega, es Winnie Houston, mi amor, que llega ahí. ¿Winnie Houston? Ajá. Era Winnie Houston. Ya, André. Existe una Marta Heredia. If I should stand, I will only be in your way. So I'll go on, but I know I'll think of you every step of the way. Yeah. Ay, esto se puse malo. Es que ya es mucho. Dije, es que yo hago ahora, digo, no, no. No me voy a callar. ¿Cuántos orgasmos en una noche? Yo estaba esperando esa pregunta para respondértelo con la sinceridad que me caracteriza. Yo no sé, yo no cuento esa vaina y yo me voy a poner que déjame ver cuánta leche me saque de tigre. No. Es oro, chacha. No. Voy a cerrar con la última. De esto para que me hables de tu nueva producción. ¿Tú sabes cuál es la pregunta que yo tengo que hacer? No. Trío. Nunca. Ok. Producción, cuente, producción nueva, ¿con qué viene? Un nuevo sencillo, ¿con qué tú estás rompiendo? Venimos, 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 venimos. Ya precisamente salimos, salimos con Quiero Bailar. Es una producción de Draco y Bicris, Letras Mías, un sabor así como electrónica con merengue, una vaina para que, uuuh, te bailes. ¿Te sientes más cómoda en bachata o en urbano? Y bueno, yo comencé cantando música urbana, estoy desde chiquita, pero también tengo bachata, tengo salsa, tengo merengue, tengo reguetón, tengo balada, tengo de todo. Yo simplemente soy una voz, un instrumento y lo uso para todo. Amén. En tus redes sociales. Ay, tan caliente. Dámelo. No va mal, Teredia. Usted va a agarrar a este mujerón, le va a dar a seguir, no esté mandando bien con berenjenas, no estamos en eso, es una niña seria. Gotitas de agua con berenjenas. Gotitas de agua. Cirugías plásticas. Ay. De todo. ¿Y estás feliz? Estoy feliz. Yo tengo varias líneas, pero yo creo que no tengo implante de ningún tipo. ¿Te diste más forma? Sí, forma, pero yo no tengo, la gente siempre me atacaba que yo tenía implante en los glúteos porque estaba gorda el otro día. La más flaquita estás bella. Gracias. Pero yo nunca me he puesto implante en las nalgas y tampoco, los senos míos son naturales. ¿Todo bien? Ah, me paro, déjame ver. Que se pare. Mi amor, los hematógrafos se pusieron malos aquí. Bien. Pero es un cuerpo bello. Normal, 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 normal. Una chica. Tú te ves súper delgada. Porque me hice una bariátrica. Bella. Y he perdido casi 30 libras en un mes. ¿Te faltan? Ay, 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 yo te voy a estar asustada. Tengo miedo de que bajes más. Sí, sí voy a bajar, definitivamente voy a bajar mucho más, pero después trato de encontrar un peso ideal. ¿Qué es mucho más? Lamentablemente, probablemente algunas 40 más, sin yo querer. Pero eso no es problema. Yo, en el 2018 llegué a pesar 119 libras. ¿Cuánto tú estás ahora? 145 libras. Es mucho 40. En la foto que me enseñaste que estaba sonriendo, yo tenía 121 libras. Sí, pero estaba más niñita. Sí, pero estaba haciendo ejercicio como una loca y dieta. ¿Y no sientes que se te puede ir la nalguita? Se va, porque imagínate, no son puetas. Se va, te va a quedar así. Uno hace su sentadilla y todo va a ser monía. Y te sientes feliz, que es lo más importante. Yo lo que quiero es sentirme bien conmigo misma, feliz, que todo me quede bien, sentirme alivianita, porque también tenía muchos problemas hormonales por el sobrepeso y varios temas que la gente sabe que me dio una parálisis, problemas terribles hormonales. Por eso fue que... ¿De ahí? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y hace dos años, pero todavía si hago alguna mala sangre o lo que sea, se me cierra el ojo, se me fuerza la boca. Sí. ¿Pero no se ve en lo absoluto? Sí, cuando hablo, si te fijas, la boca se me va para un lado. Habla. Si estoy hablando, a veces se me va para un lado. Pero gracias a Dios es casi imperceptible. Y cuando sonrío, también se me ve un poquito. ¿Eso fue por las hormonas? ¿Quille por todo? No, yo vengo sufriendo de eso desde... ¿Del problema? Desde que me casé. Ok. Y después que tuve el problema mayor, ahí pues entonces ya sí fue que fui con todo. ¿Haces ejercicio? Sí, yo soy deportista. ¿Pero para la parálisis es algo especial? No, si supieras que me estaban medicando con muchos esteroides y engordé 40 libras en un mes. Cúrtico esteroide, claro. Se me puso mi sistema una porquería y yo dije, Dios mío, tú eres el que sabe, no jodo más con esto, no bebo más nada. No bebí más nada, no hice nada, no hice terapia, no hice nada, dejé todo. ¿Se te fue? Dejé todo y todavía estoy tratando de sacar eso de mi cuerpo. Hablaste rápidamente, juegas voleibol, no lo quiero dejar pasar. Sí, voleibol, sí, soy deportista, tengo casi 20 años jugando voleibol. ¿Pero profesional? Iba, si no cantaba, eso era lo que iba a coger, pero imagínate, yo estaba en la escuela en la mañana, en la tarde iba para la práctica de voleibol, ahí me buscaba a mi hermano para el estudio, salíamos de las 3 de la mañana y ya a las 7 tenía que estar en la escuela otra vez, para las 2 de la tarde en la cancha, para las 11 de la escuela. ¿Hacer los matas así, ñao? Era remate hasta que me cayó una gorda en un pie y me lo enllezaron y tuve entonces que pasara acomodadora. Ok, yo voy a cerrar esta entrevista con varias cositas. Primero, yo siempre quiero exaltar lo bueno tuyo, porque la gente dice lo lindo cuando te mueres. Ay, no, yo no me quiero morir ahora. Por eso, queda mucha Marta, queda mucha Marta de por vida. Y quiero que la gente conozca y haya conocido de ti una Marta que yo conozco. Sí, tenemos como 11 años. Yo creo que estás más, desde Omelepa, allá. Sí, 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 sí. No nada más el talento, no nada más lo linda que eres, lo leal, lo trabajadora, lo buena hija, lo gran ser humano y tantas cosas hermosas que tienes que por un desliz de inmadurez no va a cambiar el éxito de una mujer. Esta humilde plataforma es tuya, la puedes utilizar cuando quieras. Estoy aquí para ti, te admiro con todo mi corazón. Siempre he dicho que yo estaba feliz porque para mí eres una de las mujeres más talentosas no solamente de la República Dominicana, de Latinoamérica y del mundo, porque pocas voces se parecen a las tuyas. Pocas mujeres tienen la madurez y la vivencia que has tenido tú y eso hay que sacarte un plato aparte. Gracias, mi amor. Te quiero un paquetón, eres lazy con todo de purina. Mira, esperen mi libro de mi vida, lo escribí. ¿Cuándo sale? En presión. Ya en este mes me pasan, lo mandé a transcribir porque estaba todo a puño mío ahí adentro. Con esa letra ya tú sabes. Un desastre porque me apagaba la luz y yo escribía tanto locillo. Pero ya casi, ¿sabes? Es una serie. Es una serie también. Bueno, tengo un libro que tengo planes de convertirlo en una serie porque yo creo que puede ayudar demasiado en tantos ámbitos de la vida de una mujer. ¿Saldría este año? No creo que este año saldría, pero ya este año, con el favor de Dios, sí se puede cerrar una negociación. Inmediatamente lo tengo en la mano, ya comienzo a tocar puertas y a mostrar esta historia tan fuerte que tengo así mismo, sin tabú. ¿Cierra cantando algo? Lo que tú quieras. Pídame un tema que te tengo, que te lo voy a cantar. Lo nuevo. Lo nuevo tuyo, lo nuevo así, fabulosa. ¿Esa canción no es cantada? Ah, no. ¿Eso es un ruleo? No, yo no quiero. Yo quiero cantarte una canción. Sí, yo quiero que... Dime, Marta, cántame esta canción. Diablo. Piénsala. La que quieras. ¿Cuál? Pidan allá atrás. La que quieras tú. ¿Cuál? ¿Qué canción te gusta? No, esa no. No, esa no. No, esa no. No es una novela. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que yo quiero que expongas lo máximo de tu voz. No, que te guste. ¿Te gusta Rihanna? Sí. Vamos a hacerte una canción de Rihanna. Donde tú llegues esa voz tuya allá arriba que la gente diga hay que mamárselo a esta tipa porque tiene la fucking maldita motherfucking voz. Entonces, vamos a cantarla. It beats me black and blue cause it fucks me so good and I can't get in there. My beloved on the right. Ay! ¡Tamba! ¡Tambana que jueves! Te quiero, mi amor. Gracias, mi amor. Es el final de los finales. Tú también. Llévate conmigo. Bueno, yo quiero cantar y dime. ¿Canta? Sé feliz.